de la cruz vallejo martínez ponebleo pérez camacho tienen 10 segundos para mandar su papel tobar sánchez trejo manuel edrey ok vamos a ver ya todo empieza a quedar más claro verdad ya que empieza a quedar más que empezar y empieza a tener más sentido entonces vamos a revisar el papel voy a esperar los 15 para no ahí está el 15 ya ya se cerró muy bien un hombre de 22 años que presentó traumatismo clonencefaleo y como secuela presenta incapacidad para distinguir objetos con los ojos cerrados de la mano izquierda a qué nivel estará dicha lesión que explique dicha sintomatología para el tal izquierdo para el tal derecho derecho contralateral claro entonces es el giro por central que pero él en el lóbulo para estar que superior derecho en el lóbulo para estar con el giro para estar superior derecho ok ahora qué áreas son las correspondencias a esa a esa a esas las áreas de broma corresponden cuáles son 5 y 7 5 y 7 un niño que ya le ha contado con dar déficit de prensa se le da un medicamento para ayudarlo a mejor esta situación a qué nivel actual el medicamento de contra muy bien en el área pero frontal específicamente en qué área sería de todo lo que hemos visto vimos tres áreas del área personal cuáles cuáles áreas vimos bueno las 9 y 10 11 y 12 pero cuáles monta dorso lateral la medial y es la parte dorso lateral que en función tenía la dorso lateral qué función de la dorso lateral a barba donde andan centro de toma de decisiones muy bien es donde se va a planear las tomas de decisiones es donde vamos a en la concentración lo que la motivación la motivación de hacer las cosas verdad entonces es donde se van a planear todo su día que van a hacer que va a dónde van a ir que van a dejar de hacer y qué decisiones van a tomar donde no se van a meter donde si se van a meter y está y y esta área el área personal la que última que se desarrolla lo que estamos diciendo es por eso que un niño no se le puede dar responsabilidad tan grandes porque se supone que no hace toma de no toma decisiones a de grave o sea no no está desarrollada esta área aunque todos en su edad podemos tomar decisión ok y esto se desarrolla esta área se desarrolla disciplinándola si ustedes se dieron cuenta de las demás áreas las demás áreas algunas como el cálculo y todas también se van a cerrar pero este específicamente se va a desarrollar con disciplina ok el dominio propio aquí viene si es por eso que si ustedes sean cuántas veces pregunta uno y por qué esa persona le va bien y por qué esa persona le va mal y por qué esa por las decisiones que se toman las decisiones que se toman en la vida son las que ustedes van a hacer que esta área prefrontal ustedes la desarrollen y tengan dominio propio para hacer las cosas y para y para tomar las decisiones correctas y adecuadas si en este momento están tomando decisiones incorrectas y están haciendo cosas que no deben hagan tengan dominio propio y desarrollen esta porque si no más adelante no les va a ir adecuadamente o sea por eso es importante el área orbitaria tiene que ver con el control de las emociones el control de las emociones y ya hablamos acerca de que esta área está bañada por testosterona es por eso que el hombre tiende a ser un poco más violento no tiene que ser violento si tiene que controlarse por eso esta área tiene que controlar las emociones y el área mesial tiene que ver con el la capacidad de 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 relacionarse con su entorno si el relacionamiento social con su entorno o sea ser empático si con las personas etcétera ok y todo eso se y todo eso se desarrolla se dan cuenta todas esas áreas se desarrollan si con el tiempo con el con la disciplina con ah y aquí viene y aquí es donde actúa el Espíritu Santo si para que uno pueda ser una persona diferente para que uno pueda ser una persona ah como se llama eh útil una persona bondadosa una persona amable una persona ok entonces eso y se desarrolla como pues estudiando eh eh leyendo buenos libros viendo cosas adecuadas escuchando cosas adecuadas haciendo cosas adecuadas ok por eso es que Dios nos dice aquí es donde nosotros tenemos que a relacionarnos con Jesús verdad y es y hacer lo que él hacía para poder ser una persona útil está bueno muy bien no quiero que al final de la vida ustedes al final del día sean buenos médicos porque lo van a hacer no necesitan va muy poco necesitan de esta área para ser buenos médicos es decir estoy hablando médicos competentes van a necesitar quizá un poco de concentración habilidades etc pero ser un médico tener ser completamente ah íntegro completamente hay médicos que que hacen abortos hay médicos que estafan hay médicos que son negligentes con sus pacientes que no tienen empatía con sus pacientes se dan cuenta no tiene no más tiene que ver lo académico tiene que ver todo el ser ok y eso tenemos que desarrollarlo ok no más quería comentarles eso para que porque me preocupa mucho me preocupa mucho que cuando llegamos a ser buenos médicos competentes pero somos unos patanes de la vida sí andamos ahí con vida sexual antes de tiempo usando no sé haciendo cada cosa y uno dice pero ¿cómo es posible? tanto se le enseñó a este muchacho y no agarró la onda pues entonces no no tiene que ver lo académico lo médico que pueda hacer tiene que ver con todo el ser así que pongan sus barbas a remojar para que al final del día sí puedan tomar decisiones adecuadas ok tanto mujeres como hombres estoy hablando de los dos ¿está bien? y bueno después hablamos otras cosas ok vamos a ir entonces con la cuarta pregunta sí un hombre de 45 años que presenta un evento vascular cerebral que compromete la seguridad media izquierda es incapaz de articular palabras aunque puede entender lo que se le habla y persona también dificulta para la movilización del brazo derecho nivel de la cortina cerebral compromete a que explique la alteración del habla área de bronca giro frontal inferior así es entonces el área de bronca y el área de bronca ¿cuál es? cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y cinco el área de bronca que presenta de la lesión que corresponde a la alteración inmuno superior cuatro cuatro ¿verdad? es muy fácil o sea más bien no es que sea fácil ya es entendible ya podemos entender muchas cosas la neurología sí es tenemos que ver signos y síntomas en el paciente y poder explicar dónde se puede encontrar la lesión y qué podía haber pasado ¿ok? recuerden que las alteraciones neurológicas serán precisamente vasculares por mucho van a ser los problemas más importantes también hay tumores, hay infecciones, hay traumatismos, hay traumatismos pero por mucho van a ser los vasculares muy bien y por eso entonces nos vamos a ir a estudiar la muscularidad ¿ok? ¿sí Brian? ¿Montiel? sí doctor, claro bueno entonces vamos a ver entonces la vascularidad compartir y entonces nos vamos a la vascularidad solamente un pequeño una pequeña detalle rápidamente de las áreas de Brotman ¿sí? el área de... ah no, no les dije los otros pero bueno el área de Brotman dijimos que... ¿para qué servía el área de Wernick? ¿qué función tenía el área de Wernick? comprensión la comprensión de... comprensión de... la comprensión ¿verdad? permítanme bueno ok el área de comprensión del habla fíjense esta área tiene que ver con lo que uno mira con lo que uno que... escucha con lo que uno mira para leer todo eso tiene que ver el área de comprensión alguien que no está entendiendo ¿sí? alguien que no está entendiendo nuestro lenguaje hablado o nuestro lenguaje escrito entonces tiene un problema ok por eso es que esta área es muy grande es... perdón es en el área dominante en el área no dominante se dice que si está lesionada en el área no dominante o sea el óvulo no dominante que prácticamente es el óvulo izquierdo derecho perdón entonces tenemos problemas con la comprensión de la música ok con la comprensión de la música si tenemos alteraciones en el área de Wernick del área no dominante bueno eso lo vimos ayer entonces aquí tenemos nuestras áreas que hace cada una de ellas esta creo que esta presentación creo que la tienen ustedes así que la pueden la pueden checar nuestro homúnculo que ayer lo vimos esto la vez pasada no no bueno vimos las áreas de broca no más ¿verdad? las áreas las áreas de broca ok entonces el homúnculo el homúnculo ¿qué significa? es la representación de la corteza motora y sensitiva del cuerpo ¿sí? ok donde la corteza fíjense la corteza lateral va a representar al tronco desde el tronco abdomen tórax el miembro superior y todo lo que es la cabeza y cuello ¿sí? en cambio la parte medial la parte medial de la corteza va a ser representado va a representar lo que es la pelvis genitales y miembro superior y si ustedes se dan cuenta aquí el homúnculo se dice porque es como un 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 hombre o una persona deformada ¿y por qué esto? porque en la en la parte motora y la sensitiva ¿sí? donde hay más más tener más sensibilidad donde hay más más receptores y donde hay más músculos van a ser movimientos finos pues tiene que haber más neuronas representadas por eso se llama el homúnculo este se llama homúnculo de Penfield ¿ok? el homúnculo no se les olvide eso ok entonces a nuestras áreas y ahora llegamos a la corteza la corteza mide más o menos unos 5 milímetros y tiene 6 capas ¿sí? igual que la la corteza cerebelosa esa tiene 6 capas no es igual la corteza cerebelosa tenía 3 nomás y entonces aquí tenemos 6 capas la capa molecular la capa granular externa la capa piramidal externa la capa granular interna la granular la granular interna y la capa de células polimorfas esto si ustedes se dan cuenta esta es la aferencia perdón la aferencia lo rojo son la lo que va a salir de la corteza y lo azul es lo que está entrando a la corteza aquí es bien interesante entender que cuando vemos una corteza sensitiva algunas áreas algunas capas son las que van a ser más gruesas como en este caso vean la capa la capa 4 ¿sí? la capa 4 la granular interna va a estar más va a estar más gruesa en la parte cuando sea una corteza sensitiva ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver en una en una en una positiva ¿sí? y en cambio la capa 3 y 5 va a estar más gruesa en las en las en las en las en las áreas motoras ok o la eferencia pues la eferencia ok vamos a ver eso aquí están las células que hay células piramidales que son estas en la capa 3 y 5 si ustedes se dan cuenta y en las capas 4 aquí van a estar estas células que son las células de Martinotti las que van subiendo y otras células como las células horizontales y células estrelladas que son las células de asociación las que van a estar conectando ok entonces vean esta esta diapositiva vean ustedes la capa 17 ¿cómo está? ¿cuál es la capa más gruesa? ¿dónde hay más? células en la 4 en la 4 ¿por qué? porque es sensitiva ¿verdad? en cambio en la aquí tenemos el área 4 ¿dónde hay más? ¿dónde hay más células? 3 en la 5 se dan cuenta ok eso significa que allí es donde se van a conglomerar más las neuronas ¿sí? las eferentes que es en este caso esta y las aferentes las que están llegando ¿verdad? por eso es que aquí están otra vez las células ¿verdad? no están en la 5 en la 3 que son las células eferentes las células de proyección que van subiendo y las células que van entrando las células que van entrando las talamocorticales ¿ves? las cortico van entrando y van a entrar a la capa 4 es por eso que les puse esta diapositiva en las capa 1 fíjense la capa 1 y 4 son las receptivas las que van entrando ¿sí? las que van entrando son las capas las fibras aferentes que van a llegar a la corteza las capas 2 y 3 son las fibras de conexión ahí se van a conectar ¿verdad? las capas 4 5 y 6 son las eferentes se dan cuenta y principalmente a la capa 5 la capa 5 son las fibras que van las fibras de proyección que van a salir hacia el tallo y la médula espinal y la capa 6 son las fibras que solamente van a ir hacia el tálamo o se van a conectar a esos niveles se dan cuenta para que ustedes vean como estas fibras se 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 como llegan a la corteza y como salen de la corteza ok muy bien voy a pasar a otra diapositiva las áreas del lenguaje aquí están ¿verdad? aquí ya vimos la área de Broca la área de Wernig ok y entonces llévense esto para que ustedes le pongan nombres y apellidos donde va a estar el problema si tenemos estas situaciones ¿verdad? ok afasia musia tenemos alteraciones perognosia ¿qué significa cada una de ellas? ¿qué significa disfaz? ok ¿qué significa dislexia disgrafia discalculia corpolalia ¿qué significa praxia? ¿qué significa todo eso? ustedes lo van a buscar ok ustedes lo van a buscar para que para que hagan ese ejercicio ¿y dónde puede estar la lesión? ok área motora esto ya lo voy a ya lo hablamos ¿eh? ya se lo voy a dejar no se les olvide esta las áreas las áreas prefrontal la dorsolateral planación la tensión motivación la oriental control de los impulsos y medial interacción con el medio ambiente ok ahí la área prefrontal ahí están otra vez etcétera etcétera de hecho es el área no dominante y generalmente tiene que ver con las la expresión de la del del arte ¿verdad? es dominante en la expresión del arte el área no dominante y generalmente es el óvulo derecho y ahora la irrigación la irrigación es bien importante le voy y aquí voy a voy a irme voy a primero voy a voy a a irme al meter ok voy a irme al meter para hablar de la irrigación ya lo habíamos hablado nosotros pero otra vez le voy a hacer énfasis dándole énfasis a las cerebrales a las cerebrales a las arterias cerebrales pero de una vez vamos a hacer todo el énfasis de la de la irrigación ok se los voy a poner aquí ahorita que lo encuentre entonces evidentemente ¿quién irriga el cerebro? ¿qué arterias? ¿qué arterias? ¿qué arterias? carótida interna ¿están viendo la pantalla? sí sí yo pensé que no lo estaban viendo ok muy bien entonces aquí tenemos la irrigación del cerebro sí ok donde son las arterias primero de la parte posterior ¿qué arterias van a hacer? ahorita lo vamos a ir desglosando eso nomás de la parte no se ve el atlas ¿no se ve el atlas? no se ve el atlas perdón tiene que dejar ya ya dejar de compartirlo compartir eso me grito ok entonces primero arterias cerebrales aquí están las arterias vertebrales ok esas arterias vertebrales van a entrar por el agujero van a entrar por el agujero ¿ramas de qué edad son las arterias vertebrales? rápidamente ah, bárbaro de la subclavia subclavia de la subclavia muy bien muy bien así sin pensarlo rápidamente de la subclavia muy bien entonces las arterias vertebrales van a dar en el ya se metieron por el agujero magno están pasando por el bulborraquidio y van a dar las primeras ramitas que son las arterias las ramas espinales que van a formar la arteria espinal anterior que es esta es la arteria espinal ahorita la vamos a ver en una diapositiva pero vamos describiendo aquí después da una segunda rama que es la arteria cerebrosa posterior inferior y en esta cerebrosa va a dar una ramita que aquí no se ve pero es la rama espinal posterior son dos ramitas ramas entonces ya tenemos ahí la irrigación de la médula espinal ¿sí? son ramas de las arterias vertebrales ok después en el puente se juntan y va a formar la vacilar ok me voy a ir más adelante ¿por qué? porque ya vamos a hacerlo más grande ok vámonos a irnos a otra diapositiva ok y aquí están ¿verdad? vertebrales con su espinal y las espinales posteriores que están aquí pequeñitas ok la cerebrosa posterior que es la que va a irrigar el cerebro que está irrigando el cerebelo el bulborrachidio y parte del cerebelo después se hace bueno antes de ya de la vacilar me voy a ir a la vacilar porque aquí está aquí está en grande la vacilar creo aquí está entonces la arteria vacilar entonces aquí tenemos y entonces va a tener una la arteria vacilar va a dar la otra rama que es la cerebrosa anterior e inferior ¿sí? que va a seguir irrigando lo que es el mesencefalo el bulborrachidio y entonces va a dar la arteria laberíntica que es la que va a irrigar el oído medio va a dar sus ramas pontinas para irrigar el puente y entonces va a terminar dando la cerebrosa posterior cerebrosa superior que va a irrigar el mesencefalo y va a irrigar a la parte superior del cerebro después da unas ramas aquí unas ramas perforantes y entonces da su última rama que es la cerebral posterior ok la arteria cerebral posterior que es la que ahorita vamos a ver cuáles son las estructuras que va a irrigar y las ramas perforantes para el tálamo y para el diencefalo sí ya estoy diciendo más o menos aquí ramas para el tálamo ramas para el tálamo ok para todo lo que es el diencefalo y ramas para el hipófisis etcétera 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 entonces ahora la carótida interna su primera rama es la oftálmica que es esta voy a hacerlo grande para que sea ya lo habían visto pero de una vez otra vez su primera rama es la oftálmica sí da unas ramas también aquí para el hipotálamo sí ok y entonces da esta rama va a dar dos ramas la cerebral anterior y la cerebral media ok cerebral anterior y cerebral media y de la cerebral media va a salir una que se llama la coroidea anterior que es esta ok muy bien que va a irrigar los ventrículos laterales o sea va a formar lo que es el plexo coroideo que es lo que va a formar el hipotálamo y va a dar unas ramas que son estas que son las ramas lentículo estriadas ok ramas lentículo estriadas que vamos a ver que hacen ok y aquí están las ramas perforantes y entonces las comunicantes que son estas van a formar el polígono de gulis todo eso ya lo conocíamos ok todo eso ya lo conocíamos ok y entonces aquí está la irrigación de lo que es la hipófisis verdad tanto ramas tanto ramas de la cerebral anterior como de la de la cerebral media como de la cerebral posterior ahora vamos a ver aquí está otra vez ahora en representación esquemática y entonces esta es que que área de la corteza va a irrigar cada arteria cerebral vean ustedes la parte medial de la corteza que es esta va a ser irrigada por la arteria cerebral anterior en cambio la parte lateral o sea esta parte va a ser irrigada por la cerebral media y la cerebral media también va a irrigar si vean ustedes la cerebral media también va a irrigar los núcleos el núcleo caudal si ustedes se dan cuenta o sea lo que es los ganglios basales por estas arterias importantes que son las arterias lentículo arterias lentículo estriadas ¿ok? no se les olvide esas arterias ¿por qué? porque esas arterias esas arterias son muy sensibles a la hipertensión una crisis hipertensión un paciente que que se sube la la presión en forma severa ¿sí? pueden romper esas arterias y tener una hemorragia de esas arterias y entonces dar alteraciones de los ganglios basales ¿ok? no se les olvide esas arterias y entonces esta es la cerebral media irrigando toda la parte lateral esta es la cerebral anterior irrigando la parte medial y esta es la cerebral posterior irrigando la parte occipital muy bien ya con esto me voy a regresar a la otra presentación que tengo a esta presentación para ver las todo lo que es el ¿cómo se llama? lo que es la aquí están las cerebelosas ¿verdad? la irrigación de las arterias cerebelosas y entonces ahora sí vamos a ver la irrigación ¿qué compromete? ¿qué compone? esta esta parte esta ¿qué ¿qué arteria es? ¿eh? no está compartida ¿eh? no está compartida ah perdón voy voy disculpen disculpen ¿ahora sí lo ven? sí sí ok entonces vamos a irlas a la irrigación ahora vean ustedes vamos a empezar con esta arteria ¿qué arteria es esta? ¿qué representa? ¿qué qué 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 cerebral cerebral muy bien la parte anterior la parte medial perdón anterior cerebral anterior muy bien esta aquí están los ángulos basales ¿qué arteria es? cerebral media cerebral media cerebral media la lentícula estrada la cerebral media y entonces vámonos a esta representación que es muy importante ok entonces vean ustedes la cerebral anterior la parte ustedes me van diciendo qué arteria es cerebral cerebral anterior esta cerebral media lo rojo cerebral media cerebral media el cálamo cerebral media igual no 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 el cálamo esto cerebral qué anterior posterior posterior y acá tenemos la cerebral posterior vean las ramas terminadas de la cerebral posterior esas son ramas penetrante de la cerebral posterior y de la comunicante posterior es muy importante eso aquí tenemos otra vez un una la arteria vertebrovasilar en un corto otra vez arteria qué arteria es esta cerebral anterior muy bien esta media cerebral media cerebral media esta posterior esta parte cerebral media media y esta cerebral anterior muy bien y este corte es muy representativo pero aquí podemos ver perfectamente todo sí esta cerebral media media anterior anterior esta parte esta parte roja media media entonces aquí tenemos la cerebral posterior el tálamo se dan cuenta el tálamo el subtálamo sí está irrigado por la cerebral posterior el 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 hipotálamo está irrigado parte por la cerebral posterior pero prácticamente pero prácticamente todo el elcefalo está irrigado por la cerebral posterior y entonces aquí tenemos nuestra área occipital que es una área de visión por la cerebral posterior ok muy muy importante eso que nos llevan porque como les digo la mayor problemas que vamos a tener son las enfermedades vasculares si es la principal causa de muerte de las cerebrales las enfermedades cerebro bueno las enfermedades cardiovasculares verdad y y cuando digo vasculares también entran lo que es el las enfermedades cerebrovascular y cómo se puede cómo se puede al lesionar una arteria cómo se puede lesionar una arteria me voy a regresar otra vez a las arterias porque ah no no perdón perdón aquí 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 tengo aquí tengo representación cómo se puede lesionar una arteria voy a regresarme aquí en esta porque aquí está cómo puedo tener un problema arterial aneurisma un aneurisma muy bien un aneurisma que se dan principalmente en las en verdad una aneurisma una aneurisma que más un trombo un trombo que es un trombo que se obstruye toda la arteria verdad que se obstruye toda la arteria toda 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 que más aterosclerosis ese es un trombo es lo mismo un émbolo un émbolo previamente sana viene un émbolo un émbolo y va a embolizar embolico se llama embolo porque emboliza y ya va a llegar la arteria terminal y va a obstruir la arteria terminal cuando nosotros tengamos alteraciones es porque se está comprometiendo la arteria terminal la rama terminal ok ellos hizo así el polígono de willis para que si hubiera una arteria principal comprometida la otra le supliera pero si llega a una arteria terminal en este caso aquí está esta verdad vamos a voy a voy a subir esta cosa es decir si yo lesiono la arteria terminal aquí evidentemente si yo lesiono la arteria terminal aquí todo lo que está distal se va a necrosar verdad porque no hay colaterales no hay colaterales en cambio si yo lesionara esta arteria me iba a vacilar aquí pues evidentemente por el polígono de willis me iba a llegar la irrigación aquí si entienden eso por las arterias comunicantes me iba a llegar a y vamos a hacer este ejemplo mejor en en el ok vamos a hacerlo en el netter porque se me hace que está más fácil de entender ahí va voy a ponerlo ya están viendo la presentación si ok aquí es más fácil vean ustedes yo tengo una lesión aquí vamos a poner lesiones aquí yo tengo una lesión aquí que va a pasar un trombo aquí que pasa que pasa que pasa con mi corteza cerebral queda suplida queda suplida queda suplida queda suplida por esta verdad por la carotida interna que va a venir por aquí y por aquí se supone que venía por aquí la irrigación pero como ya está obstruida va suplida por aquí en cambio si yo tengo una un trombo aquí que va a pasar todo lo que está proximal todo lo que está distal se va se va a comprometer se dan cuenta yo tengo un trombo aquí todo lo que está aquí se va a comprometer vean esa es la idea en cambio si yo tengo una una obstrucción aquí de mi carotida interna bien obstruida pero todo esto aparentemente está bien por donde voy a suplir esta pues por acá por acá y va a suplir la sangre y vamos a tener menos problemas ok esa es la idea que quiero dar ok entendieron eso jóvenes si lograron entender eso si por lo menos está un poco claro yo creo que no está no está muy 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 tan si lo podemos entender ok y entonces nos vamos a ir a seguirla a seguir con la diapositiva compartir pantalla seguir con esta diapositiva a seguir haciendo ejemplos ok presentación pues aquí tenemos arteria entonces ya vimos todas estas cosas vimos todas estas arterias y entonces podemos meternos al drenaje venoso usted ya lo conocía me voy a regresar aquí está el drenaje venoso ok aquí está rápidamente senos agitar que superior drena donde a lo completo de los dos senos senos agitar superior se junta con la vena cerebral magna y forma el seno recto que va a la confluencia de los senos después de la confluencia de los senos sale el seno transverso y después del seno primero sale el seno sigmoideo y termina donde en la vena yugular interna muy bien todo drena sandoval en la vena yugular interna muy bien y en la parte inferior tenemos esto tenemos el seno esteno parental que se va a unir a la vena a la vena oftálmica superior que esta aquí viene del ojo de la vena oftálmica superior y también de la vena oftálmica inferior y van a formar el seno cavernoso que después del seno cavernoso van a salir los afluentes el petroso superior que va al transverso y el petroso inferior que va al sigmoideo terminando todo en el bulbo de la yugular para entonces formar la vena yugular interna que va a bajar por la vaina carotida que ustedes conocían y se va a unir con la vena subclave del lado que le corresponde formando la vena brachiocefálica y entonces las dos venas van a juntarse para formar la vena cava superior y por último terminar en la aurícula derecha ok, ese es el drenaje venoso ¿cómo se puede comprometer el drenaje venoso? pues evidentemente por infección entonces habíamos hablado aquí y dejen quitar esto ok ¿cómo se puede infectar el drenaje venoso? ¿cómo se puede infectar? ¿cómo podemos infectar el drenaje venoso interno? ¿cómo podemos comprometerlo? ¿se acuerdan ustedes quién comunicaba quién comunica el drenaje venoso interno con el externo? ¿de acuerdo? las venas semisarias que van a acompañar que van a comunicar y también las venas oftálmicas las venas oftálmicas pueden meter infección imagínense una conjuntivitis un problema infeccioso ahí que se meta también podemos meter infección al seno cavernoso o por el cuero cabelludo claro la presión interna es más fuerte entonces lo que hace es que no comunica o sea va de dentro hacia afuera pero puede ser bidireccional ok olvidarse eso también entonces va a dar síntomas neurológicos también muy raro también esto no es tan frecuente los problemas neurológicos los problemas de infección de los senos pero hay que tenerlo en cuenta lo más van a ser lo vascular arterial lo más importante ok alguna pregunta hasta aquí una meningitis también afectaría los senos? puede afectar los senos claro porque recuerda que la meninge es la que hace la duramal es la que hace el seno no es una vena en sí misma sino es el seno que está formando la cavidad de la vena doctor tengo una pregunta también una infección en la nariz por ejemplo en el triángulo también podría afectar no? claro por eso se llama el triángulo de la muerte esto porque esta sangre esta sangre se está yendo hacia las venas que van hacia la vena oftálmica superior toda esta área también está irrigada recuerden por la oftálmica y también las venas van hacia adentro se comunican hacia adentro es una infección o se llama el triángulo de la muerte una infección de la nariz puede entrar y entonces llevar infección felizmente no pasa porque porque tenemos una buena pero en algún momento yo jamás he visto uno pero está descrito pacientes que tienen mucho acné pacientes que tienen mucho acné y entonces empiezan a pellizcarse y cosas y entonces eso puede hacer ahí infección y meterse eso es cierto está descrito muy bien descansen descansen 5 minutos para hacer el siguiente papel por favor vamos a ver